bien ahora dentro dentro del proceso vamos a desarrollar la práctica 1 este es un archivo en flash desarrollado por acá está el autor arturo galocha este documento este archivo se ha bajado de internet con herramientas gratuitas que existen y pueden ser usadas también para la educación en este caso como pueden ver ustedes acá esto es una animación bien el estudiante lo que va a hacer acá es va a interactuar con estos contenidos va a observar reforma dinámica todo el proceso de la fecundación en la explicación al detalle de todo este proceso es la fecundación entonces estos procesos dinámicos interactivos hacen que el estudiante preste mucha atención cree interés en sus compañeros nace él el hecho de querer competir entre sus compañeros para ver quién responde en el menor tiempo posible o quién ha desarrollado mejor las prácticas y bueno realmente es una especie de un juego interactivo que al final pues también hay algunas preguntas que pueden ellos responder mientras van respondiendo se va poniendo en verdecito le dice bien y va marcando en verde con algunos también donde pueda equivocarse también acá le dirá no te equivocaste bien de eso se trata estos estas actividades interactivas donde el estudiante empieza a interactuar a jugar a interactuar realmente con el contenido y les hace se les hace más atractivo para poder aprender mucho más y con mayor interés